No, creo que el partido nunca estuvo en riesgo Pero como acabé de decirle a tu compañero Hay muchas cosas positivas para rescatar El juego de Gary que la pasó muy mal en estos días Y pudo jugar contra Pumas Y pudo jugar 90 minutos hoy El debut de Oscar Villa que para mí fue muy bueno El de Fidel los 90 minutos que también fue un muy buen partido El volumen de juego del equipo que también fue muy bueno Y creo yo que nos restó tener de tres cuartos de cancha para adelante Más precisión Y eso es lo que creo que hubiera hecho Que el marcador hubiera sido más abultado Tuvimos muchas situaciones muy claras de gol En los dos partidos Y creo que eso es lo que tenemos que mejorar Y bueno, y ahí terminar de buscarle la vuelta con los delanteros Para tener de tres cuartos de cancha para adelante Esa eficacia que en estos dos partidos no tuvimos Pero vuelvo a repetirte También rescato que hubo mucha rotación Así habíamos planteado la estrategia Porque sabemos que tenemos muchos partidos De cara a las próximas semanas Así que me quedo con todo eso positivo El día jueves creo que es el partido Entre Motagua y Seattle Veremos cuál de los dos es el rival Como dije siempre a nivel internacional Y para muestras Sobra un botón No se puede subestimar a ningún equipo Todos los equipos son duros Si no vayamos al historial No solo en México Sino en todos los países Lo que cuesta a veces es jugar a nivel internacional Así que veremos cuál es el rival Y por ende Con lo que acabo de decir Todos los equipos son difíciles Todos los equipos ofrecen distintos niveles de dificultad Y hay que plasmar en cancha La superioridad Para poder seguir avanzando Y lograr El sueño que todos tenemos Que es ir al Mundial de Clubes No es un desafío sencillo Hay muchos equipos Que están muy bien preparados Pero nosotros también tenemos lo nuestro Y vamos a dejar todo Para llevar al club lo más alto posible Bueno Ángel Hoy entrenó Entrenó con la Sub-20 A la mañana Completó el entrenamiento Vamos a ir acelerando la vuelta Porque no solamente Tuvo que atravesar La distensión del ligamento lateral Sino también Cuando ya estaba recuperándose Y estábamos acelerando la recuperación Estuvo COVID Así que recién esta semana Dio negativo Y se pudo acoplar Al trabajo del equipo Así que esperamos Mañana a ver cómo Se encuentra Y yo creo que En su vuelta Ya es inminente Para nosotros Ángel Es un futbolista Muy importante Fue goleador Del equipo el año pasado Y tiene un peso muy importante En nuestra delantera Y no solamente En el sistema ofensivo Sino también En todo lo que le aporta Al equipo Así que Es sin prisa Pero sin pausa Gracias por ver el año Gracias por ver el video.